Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a Cabo Rockstar. Hoy es viernes 4 de enero del año 2020. Estamos aquí en la población de Pumares de la Costa, un municipio de Estado Aragua, disfrutando de un día de playa junto con la familia y la chacha. Aquí pueden observar a las niñas tomando baño de mar. Y bueno, estas son las bondades que nos ofrece nuestra hermosa Venezuela. Aquí la invitamos a conocer la playa de este hermoso país. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!